... ¿Está cantado? ¿Está cantado? ¿Y si la tienes con bonita? ¿Está cantado? ¿Está cantado? ¿Está cantado? ¿Está cantado? ¿Está cantado? Reiterar de manera muy, pero muy especial El saludo para Ferley Paya Perdón Para mí es un saludo muy especial Dios lo bendiga Y nos está escuchando desde el departamento del Güell ¿Para qué no me pasa? Mi mayor, bienvenido ¿Para qué no me pasa? Una escalera alta ¿Otra alta? Aquí viene otra Muy bien ¿Listo? ¿Yo ya? Adiós Muy bien Muchas gracias a la Policía Nacional por invitarme a este evento Me siento mucho y contento Ya se mueve para la caja ¿Para qué no me pasa? ¿Para qué no me pasa? Bueno, bien Ahí Eso Ahí está muy bien Agárreme la caja De la boca Atención Atención Parte de mi coronel Parte de mi coronel Aromabricio Guerrera ¿Para qué no me pasa? ¿Wantó a ver personal? ¿Pissa de tres? Dios y todos Díaoni coronel Buenos días Buenos días Se presenta el mayor Friyanferlei Paya Petón Lo di parte del personal de la asesoría de Policía Nata Gavila ¿Qué ordena, Víctor René? Mayor Paya por favor el día de hoy usted que está haciendo esta actividad de tener el honor de escoger esa bonita profesión de querer ser algún día a Policía de ese sueño de tener en su corazón a la Policía Nacional nosotros Policía desde Colombia en representación mía y en representación del Departamento de Policía Vila le agradezco por esas palabras y por querer ser, acompañar el día de hoy a la Policía Nacional la Policía Fernández Paya este pergamino resaltando su amor, entrega y vocación por la institución y radiando felicidad cuando se trata de ayudar a las personas más vulnerables de la sociedad la placa policial ustedes tocarla miren es una placa la placa que nos representa nosotros los policías de Colombia todos los policías en el mundo tienen una placa van a hacer entrega un pequeño detalle a su generadora madre y esto es amor 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 verdadero muchas gracias eso un fuerte aplauso nos vemos llegamos a donde a las 8 Gracias.